...hombre del mito verás, con la vida en mi edad Jesús, si empiezas a creer lo que dices de ti que crees que la verdad no es tu divinidad solamente, basta el día de todo, porque no les importa tu me fondo en mi edad Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.